Hola amigos, buenos días, este es el pronóstico del tiempo para los próximos días. Les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo. Les informo que van a seguir las lluvias, las tormentas eléctricas asociadas a un nuevo sistema frontal subaguada. Esto pues es una muy buena noticia para la situación del campo, por la sequía que estamos pasando. Esto puede ayudar a que disminuya y también apagar los incendios que estuvimos teniendo en días anteriores por el fuerte calor, la fuerte sequía. Esta es la situación que tenemos actualmente. El nuevo sistema frontal número 58 se extenderá el día de hoy hasta la parte norte y noroeste de la península. Subaguada asociada, subaguada ilucida, va a generar la formación de algunas tormentas, lluvias dispersas para el día de hoy. Este es el pronóstico por ciudades, lluvias para Mérida, Progreso, Ticimil, Valladolid para el día de hoy. Ticula algunas tormentas eléctricas, Campeche mayormente nublado, Ciudad del Carmen, tormentas eléctricas. Y en lo que es la viviera Maya y Cancún, también algunos chubascos asociados con la vaguada y la cercanía de este sistema frontal. O sea, las temperaturas disminuyen un poco, ¿por qué? Por los nublados y también porque ya vamos a cambiar los vientos un poco más hacia el noreste. Temperatura está de 37 de máxima en Mérida, bastante bien en comparación con días anteriores que estuvo por arriba de los 40. Progreso 34, Ticimil, Valladolid y Ticul llegando a 39, bastante elevado todavía por acá. Campeche 36, Carmen 32 y en lo que es Quintana Roma suave, Cancún y Playa 32 de máxima, Tulum y Chetumal alcanzando 33 de máxima para el día de hoy. Vientos del nornoreste se van a estar presentando principalmente en Yucatán y Campeche por la cercanía del sistema frontal, generando velocidades hasta de 50 kilómetros por hora en unas rachas más fuertes en la sonda de Campeche. Mientras que en Quintana Roma, vientos del sureste más cálidos con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que se espera para este viernes? Pues tenemos el nuevo sistema frontal, ya se va a llegar hasta la parte norte de la península, va a seguir generando inestabilidad, aire cálido viniendo del Caribe, aire más fresco del Golfo de México, chocan en nuestra zona, generan convergencia de humedad y precipitaciones. Así que este sistema frontal va a mantener el potencial de lluvias para este día viernes. Y para el sábado, pues el sistema frontal se va a mantener como estacionario hacia el oriente de la península, pero va a seguir influyendo sus remanentes en combinación con la entrada de humedad y una vaguada, van a seguir dejando precipitaciones. Así que ya lo saben, sigue lloviendo de manera dispersa hasta el resto de la semana. Les deseo un excelente día.